Muere Tina Turner a los 83 años. La cantante estadounidense Tina Turner falleció de forma natural a los 83 años de edad, dejando al mundo el espectáculo en luto, conocida como la reina del rock and roll. Turner murió en su casa en Kudnach, cerca de Zurich. Tras una larga enfermedad, se le describió como una leyenda de la música y un modelo a seguir. En su cuenta de Instagram se publicó una foto de Turner sonriendo, junto con un mensaje anunciando su fallecimiento y destacando su impacto en la música. La cantante fue apodada la reina del rock and roll debido a su extraordinaria voz, letras poderosas, carisma, talento y versatilidad. Turner se retiró en 2013 después de una carrera de más de medio siglo, en la que también incursionó en la actuación en películas. A lo largo de su vida personal, Turner superó adversidades, incluyendo un matrimonio tumultuoso con Ike Turner, en el que sufrió violencia. Después de divorciarse, se casó con Erwin Baj en 1986. La cantante tuvo cuatro hijos, dos biológicos y dos adoptados, enfermó de cáncer intestinal en 2016 y recibió un trasplante de reino de su esposo en 2017. Turner ganó ocho premios Grammy a lo largo de su carrera, incluyendo cuatro premios a la mejor actuación vocal femenina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!